Buenos días, un nuevo capítulo el día de hoy, sábado 27 de mayo, ha pasado mi cumpleaños, hoy vamos a estar yendo a la base aérea de Morón. Vamos a estar visitando a los amigos de carreras legendarias, vamos a conocer un poco de qué se trata la movida, Autopress 50, carreras, en un lugar la verdad bastante interesante y bueno vamos a dar una visita pequeña por el museo que también es una linda salida de fin de semana. Esta va a ser mi oficina, tengo un curso que después más adelante en otro videito vamos a estar hablando de qué se trata. Así los quería agarrar, así los quería agarrar. Hola María. Hola, ¿cómo estás? El doctor. Con la mano, con la masa. Mi amigo Chris, estoy mirando ese torino. Ahí vamos a hacer un par de tomitas de este torino, sí creo que es un 380W. Acá estamos con la unidad B, ¿qué se dice el señor Belión? La toma de la toma, de la toma de la toma. Ahora vamos a estar viendo algunos vehículos más, son carreras de autos pre-50. Ya tenemos la pista, se trata de disfrutar con amigos y disfrutar de esta pasión que tenemos. Y acá estamos en la parte del museo de la Náutica. La verdad que es un muy lindo recorrido, como se nota parte de la flota histórica y la verdad que sorprende bastante. Algunas se imaginan que estas cosas podrían encontrarse acá en el país. ¡Haz! Ustedes tenemos que funcionar de la zona delán, ¡M quoiquito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás firmando un poquito paraGAR? ¡Un poquito! Necesito saber que haces los demás para copiarnos. Buscando a mis ídolos. Vas a tener que empezar a armar algo. Estoy armando, estoy bloqueando. No, 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 auto. No, no, yo estoy para desarmar. Ustedes son los que saben. Escuchame que me maté de caliente. Sí, olvidaste. Super recomiendo. Segunda edición, confirmado. La primera había sido el Ramallo. Esta vez está acá en la base aérea de Morón. Y veremos cuál será la tercera. Un lujo, la verdad. Los felicito. ¡Vamos! Bueno, y acá estamos recibiendo al corredor auspiciado... Piloto estrella. Piloto estrella de jugueterías Tom. Así es, así es. Disfrutando el día de carreras legendarias. Con la baquette. Escuchame, ¿nos podemos colar? Sí, podemos. ¡Somos buenos para nada! Bienvenido con la abogada. Escuchame, ahora te comprometo acá en público. Próxima visita. ¿Cuál es la juguetería Tom? Depósito, directo al depósito sin luz. Vamos a ver con unas lamparitas ahí. Entre medio de los juguetes que viven a la noche. Y las historias del sarcófago. Sí, sí. Vamos a contar un poco los 73 años del jugueterías Tom. Hombre, mirando el sudeste. ¡La felicidad, la felicidad! Original. No hay en uso. Es raro. Es raro. Es común, pero no es normal. La tenemos complicada. No lo miró, no lo miró. No lo miró, no lo miró. Está ahí, no. Me quiero saludar, si le tenés... Sí, tiene compasión, claro. Ten piedad de mí. Que sea lo que Dios quiera. Gracias. Noooo. Por Dios. Noooo. Por Dios. Nooooo. 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 Nooo. Nos sobrevivimos a la primera tirada. Pape el Masquedino, eh? Sobrevivimos. Deba caro, deba caro. sobrevivió, no, no, terrible, misión cumplida muy contento, gracias a la carrera legendaria a los chicos que están acá acompañando muy contento de que el auto esté andando bien y disfrutando este evento para toda la familia para los entusiastas como somos es un poco eso, estar unidos y disfrutar lo que nos une los autos, la pasión ¿Nuevo sueño desbloqueado? si, claro, manejar un auto de 98 años la verdad que nunca me lo hubiera imaginado y cada vez que lo enciendo y queda regulando y lo apago, es como increíble, algo muy lindo se está moviendo lindo no sabe lo que le espera parece que ha aparecido una nueva víctima todavía se ríe ¿el grupo? las últimas palabras para el grupo bueno, esto va a ser una experiencia única bueno, y aquí estamos después de la recorrida van pasando un poquito por todos lados la verdad, divino mucha gente que se divierte mucha gente que la pasa bien muchos amigos la verdad, muy recomendable para cualquiera que le guste un espectáculo diferente si le gustan los autos, mejor la verdad que está bueno uno descubre muchas cosas como la amistad valor de gente que comparte la locura pero también muy buena gente un ambiente muy, muy sano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!